... Equipo, un trabajo excelente poniendo a salvo al embajador. Pero aún no debemos empezar con las celebraciones. Parece que Dmitry Luchenko está decidido a llevar a cabo el plan de Volchko para sabotear el canal de Panamá. Varios sensores a lo largo de la zona del canal han sido accionados y el reconocimiento aéreo cercano muestra un número significativo de soldados en la zona. A partir de la información que hemos reunido parece que Luchenko planea hundir un petrolero en las esclusas con explosivos. Esto cerraría el canal indefinidamente y causaría daños incalculables a la economía mundial. Un petrolero llamado Aniki ha quedado encallado dentro del canal desde el comienzo de la crisis y es el objetivo de oportunidad principal. Comandante, confiamos en tu equipo para prevenir esta catástrofe. Un petrolero llamado Aniki ha quedado en tu equipo para prevenir esta catástrofe. Un petrolero llamado Aniki ha quedado en tu equipo para prevenir esta catástrofe. Muy bien equipo, Luchenko y su brigada Wall pululan por el canal y están colocando explosivos. Creemos que el objetivo principal de Luchenko es el petrolero Aniki, encallado en las esclusas superiores. Sin embargo, la presa principal ya está para explotar. Tendréis que desactivar este dispositivo primero y luego cruzar el puente hasta el Aniki. El tiempo es limitado, así que tendréis que ser rápidos. Buena suerte. Recibido, Regea, allá vamos. Objetivo al oeste. Recibido, 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 Re Alineando disparo. Objetivo eliminado. Escuadrón de salud, vamos a hacer daño. Contacto eliminado. Enemigos, noreste. En marcha chicos. El objetivo está en mi retículo. Contacto eliminado. Tango derribado. Seleccionado objetivo. Contacto eliminado. A vuestra posición chicos. En marcha chicos. En marcha chicos. Tango al este. A por ellos. Enemigo neutralizado. Un tango menos. En marcha chicos. ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡A por ellos! ¡Ataque certero! Creo que no se han visto. He acabado con él. ¡Adelante! Equipo, no tenemos mucho tiempo. La presa está repleta de explosivos y podría volar en cualquier momento. Tenéis que desactivar esos explosivos ya. Recibido. ¡Adelante! ¡A vuestra posición chicos! Me estoy encargando de ello. Me estoy encargando de ello. Bomba caput. Buen trabajo equipo, pero no hay tiempo para celebraciones. El tiempo apremia. Luchenko está colocando ahora mismo explosivos en el petrolero de las esclusas superiores. Debemos detenerlo cuanto antes. No, no creo. A Helga. Nos vamos a tener una confinación.